El asalto al Cambio Mesina en 1928 dio origen a su nombre y así nació en La Guada una de las murgas más laureadas de nuestra historia. Desde Cachela hasta Pitufo, pasando por Tito Pastrana, son varios los legendarios del carnaval que han integrado sus filas. ¿Cuál es el secreto para mantener una murga en el tiempo? ¿El carnaval de antes era mejor que el de ahora? ¿Cualquiera puede cantar murga? Ya llegan Maxi Pérez y Martín Angiolini para contarnos qué está pasando tras bambalinas con la vuelta de este murgón al carnaval. ¡Arriba las manos! Porque esto es un asalto. De la mano de Cachela. Llegaron los asaltantes con un saludo. ¡Adiós! ¡Bienvenidos! ¡Qué presentación! ¡Bienvenido! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Maxi! ¡Hola! ¡Hola! ¡Bienvenidos! 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 ¡Tomen asiento! ¡Tomen asiento! Ahí está, por favor. ¡Qué gusto que nos acompañen en un día tan particular! Porque hoy el gran avant-premier, el gran muestra del espectáculo de este carnaval. Bueno, en la presentación decías, si la murgas de antes o la de ahora, me imagino un murguista de antes escuchando la palabra avant-premier. Sí, sí, no es como raro. Y qué haría, ¿no? Estos ladrones literalmente son unos asaltantes. Bueno, pero se van a llorar. No, sí, nos vamos llorando con el tiempo. Pero sí, muy ansiosos, muy contentos. Hace un montón de tiempo que estamos preparando este carnaval. Y bueno, son unos días antes que el debut, que es el de FIDE. Y hay otros festivales también en otros lados. Otras avant-premier como en el Antel Arena. Ya se respira Momo, ya está. Ya hay olorcito a chorizo. Yo creo que este fin de semana ya se estuvo viviendo toda esta antesala. Pero además en el espectáculo, en el avant-premier, que no se enoje nada de él. De esta noche van a ser el espectáculo completo. Completito. Completo. Y tenemos la yapa. Sí, vestuario también. Tenemos la yapa de Gerardo Dorado, el alemán. Sí, claro. Que va a estar antes que nosotros, ahí tocando unos temas. Que es un amigo, salió a un saldante con nosotros. Sí, sí, componente. En las imágenes que habíamos recién. Y bueno, es un amigo aparte. Y es tremendo artista. Y entonces tenemos la suerte de que nos acompañe hoy también como telonero, para decirlo de alguna manera. Ya que decimos avant-premier decimos... Claro, bueno. Este avant los llevó a terminar el espectáculo bastante tiempo antes, hasta el último detalle. Porque yo no quiero decir que hasta el tour del carnaval no esté todo el espectáculo pensado. Pero listo como para subir al escenario, hasta en el último detalle, incluso el vestuario, no es tan normal, ¿no? Bueno, sí, como primer objetivo nosotros teníamos, sí, como el primer mojón, llegar al 16 de enero con todo el espectáculo. Pronto, nosotros quisimos terminarlo, lo terminamos antes, lo terminamos a finales de diciembre. Por lo menos la parte toda musical, que es lo más complejo. Después seguimos trabajando toda la parte de la puesta en escena, de poner arriba del escenario el espectáculo, hasta hoy. Hasta hoy, hasta hoy, hasta hoy, 16 de diciembre. Que sin duda después tenemos de acá al Teatro de Verano... Algún ajuste. Tenemos sin duda para seguir trabajando. No es que ajuste, seguir trabajando, seguir corrigiendo, seguir creando y armando. Pero sí, es un primer mojón que nosotros nos planteamos de que salió la posibilidad de hacer esta presentación. También, como decía hoy Ana Laura, atrás de cámara, también nos aseguramos el tanto de poder hacer el festival. Porque sabemos que empieza carnaval y empiezan las lluvias y empiezan... Entonces, vamos a hacerlo en un lugar que no tengamos ningún tipo de problema con el tema del clima. Y bueno, apareció el movie, ahí la gente del movie y nos tiramos de cabeza. Y que bien estuvieron, aparte, porque bueno, de hecho, hoy quizás el día no los hubiera acompañado. No, Lali, ya estás ahí, ¿verdad? Ahí, ahí, ahí. Tiembla. Por supuesto, qué lindo. Qué lindo y qué amargura no poder acompañar a estos dos bestias del carnaval. Que aparte, hemos compartido muchísimas tardes de Cantarolas en Radio El Espectador. M y M, Max y Martínez. Un placer saludarlos. Y ya les adelanto que con Anita y con Gigi ustedes se van a reír. Pero en un ratito tengo unas preguntas inesperadas. Según Apicante también, a ver si están prontos. Lali, lo único que te voy a decir, perdón por la carrapera, voy a hacer esto, que tengo mucho más información tuya. O sea, tengo giras en Brasil contigo, tengo noches que te han pasado cosas. Te digo por la doja para que empieces a pensar un poquito qué vas a hacer. Por lo menos de mi parte, con Martín haces lo que quieras. Pero de mi parte te digo que tengo mucho. O sea, tenés para perder en abundancia. Bueno, se va a picar. Anita, yo te dejo esto vos porque soy un aticante hoy. Producción, producción. Vamos a hacer una cosa. Por un tema de último momento vamos a hacer un cambio en el libreto. Las preguntas y las dejamos para otro programa. No, Rubén. Al frente, Lali Sazol, por favor. Se puso picante antes de la tanda porque parece que se sabe mucho, conocen mucho nuestros invitados a Lali y Lali tiene preguntas. Pero Lali quedó nervioso, me di cuenta. Como que echó un poco para atrás. Está bien que esté nervioso. Está bien que esté nervioso, Max. Sí, está bien. Es correcto que esté así. Tiene sus motivos para estar. ¿Estás nervioso, Lali? ¿Estás bien? Jamás, jamás, jamás. Jamás. Maxi siempre fue igual, con ese físico grandote y esa voz de muridita. Pará, pará, pará. Pará, 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 pará. Pará, perdón que interrumpa, perdón que interrumpa, pero estoy viendo un rostro acá en otra parte de la pantalla. Estoy viendo a Luis Alberto Carballo, el verdadero, porque no sé hace cuánto no te veo, Luis. Hola. Bravo. Luis. ¿Cómo estás, Luisito? Bien, bárbaro. No sé por qué me dio positivo. No, hola. Pará, primero que nada, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Buen día, buen día, me dormí todo, quiero decirte la verdad. Y ya que podés, claro. Porque ayer fue un día muy agitado, sorpresivo. Quiero agradecer a todos los que me llamaron y estuvieron charlando conmigo. Y quiero decirles algo que es increíble, que hay que tenerlo muy en cuenta. Yo me di cuenta por un protocolo que hace nuestra empresa cada vez que nosotros nos reintegramos después de una licencia o después de unos días. Si no, yo iba a trabajar porque no siento nada. O sea, lo único que me pasó una vez, que es muy normal en mí hace 54 años, es que tengo a veces a la mañana una especie de alergia. Pero nada más, quiero rescatar esto, digo, porque, ojo, acá no estoy descubriendo la pólvora, digo, pero quizás tengamos los números que tenemos porque hay muchísima gente que ni cuenta se da y sin querer está contagiando por ahí, cosa que pude haber hecho yo. Repito, si no fuese porque el canal tiene un protocolo de que tenemos que hisoparnos, yo no me hisopaba porque yo no tenía ningún síntoma. Nada, quería decir eso. ¿Cómo andas? Bueno, lo bueno de todo esto, Luisito, es que estás bien. O sea, ese es el resumen más importante, a pesar de que, como bien decías, estás cursando un COVID positivo sin haberte ni siquiera dado cuenta solo por el tema protocolar. No, y además es rarísimo porque con Rosina estamos pensando, porque nosotros no fuimos a ningún lado por muchos motivos. Porque somos un poco, mirá vos, somos bastante miedosos, más que nada por Facu, que Facu es el que le queda darse la vacuna. Después porque yo tenía, ustedes saben, yo lo conté, tengo médicos, estuve entrevistándome con médicos porque tengo una operación dentro de muy poco. Yo ya la conté, es casi ambulatoria, pero la tengo que hacer. Martín ya también la sabe porque hace tiempo que le conté. Y no sé cómo me contagié. O sea, debe ser una cepa muy, muy contagiosa en un súper. Claro. No sé. Haciendo los mandados, capaz, claro. Sí, porque no hay otra, no tengo otra, no encontramos otro lugar. Tampoco nos enteramos de haber estado con alguien que le haya dado positivo, no. Nada. Pero bueno. Ahora que mencionas a Ro, ¿cómo está Ro y cómo está Facu? Ellos están bien. Acuérdense que hace un año, más o menos atrás, cuando yo tuve, no los contagié. No sé si ellos están inmunizados por algo. O ya no sirven ni para contagiar. Pero ellos también tenían varias opciones para hacer. Ayer a última hora recibí el resultado. Ayer a última hora recibí el resultado. Y a última hora nos comunicamos con todos. Con mi doctora, la doctora Duarte, que le mando un beso grande. Los doctores de Facu y de Rosina. Y bueno, ellos hicieron un antígeno que les dio negativo a los dos. De cualquier manera van a hacer conmigo la cuarentena. Y según los cálculos que hizo mi doctora, quizás jueves, viernes, que yo me esté hisopando otra vez, a ver cuál es el resultado y ver cómo seguimos. Claro. Bien, perfecto. Luisito. Te mandamos un abrazo grande. Y dentro de todo, como decís tú, lo importante es estar bien, en familia, cuidándose y transitando estos días de la mejor manera posible. Que es lo más importante de todos. Al igual que Lali, que también está cursando y que se enteró de la misma manera de Luis. Por eso también la importancia de los protocolos. Así que a los dos, a Lali y a Luis, desde acá, de todos los compañeros, le mandamos un abrazo enorme. Y el deseo de una prontísima recuperación. Lali, yo no... Gracias. Por favor, Luis. No quiero olvidarme de que había quedado pendiente algo, Luis. No sé si estuviste escuchando. Se puso candente la situación con las preguntas que le va a hacer a Lali. Estoy en un choque. A Lali lo quiero mucho, pero yo a los otros dos figuras que están ahí las conozco hace muchos años. No sé si tomar partido por alguien estaría complicado. No, vamos a ser imparciales, ¿no? Mirá que después tenemos ensayo, Luis, y ahí puede ser que yo me vengue un poquito. ¡Ay, no! Atento. Utilizan todas las palabras. En eso estaba pensando. ¿Viste? Bueno... ¿Por qué te dejo solo cantando? No, qué feo. Le tiro los tonos más arriba. Tené contemplación, entonces. ¿Viste lo que está diciendo Luis? Indignado. Dios mío. Indignado estoy. Carvallo con todos sus kioscos no sabe a qué lado ponerse. Esto es un desastre. ¿Vieron todos los dominos? ¿Te pone del otro lado? ¿Dónde vi? Claro, no me puedo grabar. Hacé las preguntas. Para mí hay que hacer las preguntas y salgamos de esta situación, por Dios. Bueno, vamos a arrancar. Vamos a arrancar con este estimiento que se llama Preguntas Inesperadas para Respuestas Sorprendentes. Y voy a arrancar con Martín para que complete la frase. La vida sin carnaval es como... La vida sin carnaval es aburrida. Es como aburrida. Bien, bien, bien. Interesante, interesante, interesante. Maxi Pérez, ¿cuál fue el gol de Danubio que más gritaste en tu vida? Camilo Mayada. Cancha... Parque Central. Parque Central. Estaba fea. Estaba fea. Final contra Wanderers. Y venía mal el partido. Estaba complicado, complicado. Y mi hijo para peor, para mejor, en realidad. ¿Sabes? Viste cuando viste a mamá, vamos no, papá, llorando. Vamos no, vamos no, no. No, acá se quedó hasta lo último. Hasta lo último. Acá nos quedamos hasta lo último. Y aparte lo ganamos la hora. No, no, lo empatamos la hora y vamos al final lo ganamos. ¿Le viste la del padre? Sí, sí. Y pasó todo eso. A partir de ese momento soy mucho más padre. Claro, claro. Porque le dije todo lo que pasó. Es más de una enseñanza. No se tiene que ir antes de que termine el partido. Y nos colgamos al alambrado, gritamos. Fue el gol más gritado, sin duda. Martín, voy contigo. Dale. Si pudiera ser un animal, ¿cuál sería si por qué? Ay, ay, ay. Son preguntas inesperadas para respuestas sorprendentes. Humor picaresco a la mañana no estaría bien, ¿no? No, no. Es temprano. Tengan cuidado, chicos. No es de él. 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 Es el estilo de algún otro compañero de la Muga, sin duda. Pero no es el tuyo. Voy a la fácil, voy al horóscopo chino, porque es mi horóscopo del mono. Muy bien. Lourdes es orgullosa mirando el programa de su casa. Sí, claro. Sí, muy bien. Claro. Maxi, ¿qué ingredientes no pueden faltar en una ensalada completa de Maxi Pérez? Acheto. Ojo, soy un poco... Gourmet. Sí, acheto. Acheto no puede faltar. Sorre, acheto. Es gourmet. Aceito de oliva. Aceito de oliva. Sal y limón. Se ríe Nacho allá atrás. Sí. Viene el acheto. Pero para nada. No puede faltar. Pero los ingredientes, ¿cuáles son? Porque haces una mezcla de eso y que comes el títido. Ah, que se quiera. Bueno, era lo que no faltaba. Se entrecortó un poquito. No me empieces a descansar, Laripa. Se entrecortó un poquito y no entendí bien la pregunta. Te pido, por favor, lechuga, tomate, cebolla, te meto una zanahoria picada y una remolacha. Qué bueno. Bien uruguayo, ¿no? Sí. La ensalada es bien uruguaya. Sí. Martín, siguiendo con el hilo de lo de Maxi, ¿la ensalada mixta es lechuga y tomate o lechuga, tomate y cebolla? Lechuga y tomate. A mí me gusta con cebolla, pero la mixta es lechuga y tomate. Totalmente de acuerdo. Y Maxi, cierro contigo una sola anécdota de todo lo que te dejó la preparación del show Medio Siglo, de esa preparación larguísima que hicieron con Jaime y toda la muchachada en esos shows espectaculares. Bueno, en realidad terminó siendo uno solo espectacular. Sí, fue increíble para todos. Fue increíble. Capaz que fue... Te hago dos en una, Lali. Una es que el momento donde le dedica la canción a tu viejo, porque con Alberto éramos compañeros de radio, de un programa que se llamaba Bien Igual en todas las tardes, y Alberto muchas veces, por ejemplo, pasaba de que yo estaba hablando con Jaime por un ensayo o lo que sea, y era su ídolo, Máximo, Jaime. Y me sacaba el teléfono, pasame el teléfono. Pero no, me dejás pegado. Y había como una relación ahí, teníamos prometido que vaya a unos ensayos, que lo viva un poquito más de cerca. Y el momento cuando le dedica, cuando juega a Uruguay, hace un preámbulo él arriba del escenario, de que tenía un amigo que no había podido ir a los ensayos, ni a los ensayos generales, que hoy tampoco estaba en este momento, pero que en realidad sí estaba y le dedica la canción a Alberto y fue muy, muy emotivo. Y capaz que la otra parte es la de, que es una más personal, que, bueno, con mi compañera Lucía, mi compañera de vida, tenemos una canción, creo que todas las parejas a veces tienen canciones, y es Golondrinas, Golondrinas de Yeso, que es de Jaime. Y, bueno, nos autorregalamos tres golondrinas, en realidad, en un momento de Yeso, son tres golondrinas de Yeso, que para mí tienen un plus de significado, son mis tres hijos, que ya aprovecho y le mando un abrazo enorme. Y, bueno, él estaba medio ahí, viste, él muy ansioso con el show. Me decía hace como siete años que no salga algo, se suspendió tantas veces, había, bueno, y está, y yo a mí me salió regalarle mis golondrinas, que en realidad eran de él. Entonces le regalé las tres golondrinas, está, quedó por esa, momento emotivo, momento de cagüetear al patrón. No. No, no, pero no, fue muy de corazón. Claro, cómo no, obvio. Y, claro, yo pensé que quedaba ahí en la corta. Entre ustedes. Y en el show le dedica golondrinas, cuenta la anécdota de golondrinas y se la dedica a mi compañera y a mí, no sé cuánto, y está. Y ahora, por suerte, no estoy logrando platos hace como dos meses. Gracias a eso. Básicamente porque no estás en tu casa. No, es una vez. Es un detalle, pero, un detalle. Pero fue muy importante también para, para... Sin duda, para ti, para la pareja, qué lindo. Bueno, y para seguir, pero más que preguntas inesperadas, serían preguntas un poquito más picantes, quiero arrancar con Martín, preguntándole sencillamente, si billetera mata a galán, ¿guitarra mata a billetera? No, imposible. Pero pará, pero pará, Martín, ¿cuántos años toca la guitarra? Dale, dale. Fones, coso. Fones. Si lo llevamos al plano de seducción, yo qué sé, no tengo ni idea, porque nunca tuve billetera, en realidad. Siempre tuve guitarra. O sea, siempre estuve de un lado solo del espectro. Estuve siempre... Bueno, en este caso serían las dos cosas, guitarra y billetera, ¿no? O sea, si es por el tema de dinero, digo. No, en este caso del carnaval, bueno, sí, es un trabajo, obvio, sin duda. Pero no, no, creo que no. Creo que los de billetera tienen más chance que los que tienen guitarra. Bien, bien, y Maxi, contigo cierro. Por supuesto, ahora estás con Lucía, tu compañera de vida, pero hace muchísimos años que estás en carnaval, me imagino que alguna vez te habrá tocado algún febrero soltero. Nunca. Y el mito dice que... No, nunca jamás, me imagino. El mito dice que en febrero un murguista prácticamente se transforma en Brad Pitt. ¿Hay algo cierto de eso? Falso, completamente falso. Totalmente falso. ¿Y Carvalho también dice que no? No es lo mismo que... Claro, primero que arrancar enero. ¿Vas a cambiar categoría? Del 20 de enero a principios de febrero, sí, pero febrero no. No, pero en realidad me parece falso. Creo que sí hay una cuestión de que hay algunos componentes, no voy a generalizar, que creen que sí, que pasa eso. Y está, hay que avisarles que no son vírgenes. Nombres. Gracias al carnaval. Nombres. ¡Ay, no! Entonces eso sería, para mí, eso sería que sí. Eso sería que sí, daría tu respuesta. No, no, pero... Que se convierten en Brad Pitt. Porque crean Brad Pitt. Porque se creen ellos. Pero, viste, ellos generan, hay una cuestión ahí de que vienen a ver la Murga porque les gusta el género. ¿Vos qué te querés que te vayan a ver a vos? Mirá la cara que tenés, boludo. ¡Ay, no! Mirá cómo te queda el traje todo apretado. Ahí hay que cantarle una canción que es de Emiliano y el Zurdo, que dice, cuídate, murguista, de tu fama de hombre gol y de no sé qué, que te pintan de cualquiera. Para mí no sé qué. La tribuna es hueca y nadie sabe más que vos que ciertas luces cuando apuntan de marea. ¿No es ahí? Ay, 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 claro. Yo quiero saber qué opina Luis Carvalho de esto también. Yo también, porque, claramente, los febreros de Luis, figura de parodista desde prácticamente, no sé, toda su vida. ¿Qué le pasa a Luis en los febreros? Compartimos club con Luis, Yanni. Compartimos en el año 2000 en Nueva Palmira. ¿El Nueva Palmira? El Nueva Palmira. Sí, qué lindo, qué club. Tremendo. ¿Cumanacao o Los Ángeles? Yo creo que la pregunta de Larry, no, yo, sí, yo todo el año, ¿no? No, yo. ¡Buenos! ¡Bien! Lo que la gente no sabe, lo que la gente no sabe, y Martín lo puede confirmar, y tengo creativa Martín Angiolini, es que yo me dejo la baspa por un personaje, yo soy un profesional, un personaje de una obra que hace más de dos años que estamos hallando. La obra más ensayada de la historia del universo. Después de medio siglo. Tremendo, ¿qué se puede creer? Vamos, tiene un récord, creo, en algún momento. Es verdad. Pero, pará, lo de carnaval, yo tenía, viste que siempre todo, bueno, si hay alguien que tiene detractores, es el carnaval. Los tiene, los tuvo y los va a tener. Por diferentes motivos. Pero una de las cosas que hablaban de nosotros, éramos los reyes de un mes, ¿no, chiquilines? No decían eso. Y es como dice Maxi también. Yo me acuerdo que Fernando Serra, gran carnavalero, decía que el parodista, más que nada, cuando traspasaba esa línea blanca que hay el 18 de julio para arrancar el desfile, cuando pasaba la línea, pisaba del otro lado, era otra persona. Hasta que terminaba el carnaval. Y a muchos les pasaba, es verdad, Maxi, lo que dijo Maxi, es cierto, ¿para qué lo vamos a dar, no? Se oye. Pero la mayoría no. No, la mayoría no. La mayoría no. No, Dios mío. Esto que dice Luis, esto que dice Luis me hace acordar a Contrafarsa en el Tren de los Sueños, cuando la murga cantaba, y que las minas no se nos vayan con los parodistas, como que siempre existe esa puja, ¿no?, entre la murga y los parodistas a verde. Lo que pasa, Lali, lo que pasa es que yo, por así decir, hay un momento de quiebre ahí también, hasta ese año, hasta el 2002, 2003, el público femenino iba mucho al parodismo y las murgas no tenían público femenino casi, que nada, te diría nulo. Es verdad. Con el ingreso de Murga Joven, yo toda mi vida, yo amo la murga desde que soy niño, o sea, la falta y resto ensayaba en la casa de mi tío, entonces yo desde los siete años que veo murga, nunca tuve un compañero de escuela, ni un compañero liceo que le guste la murga, jamás. Y de golpe, en un momento, me lo empecé a cruzar todo en festivales de Murga Joven. Ah, ¿son todos murguitas ahora? Ay, ¿qué pasó? Como que, pum, explotó una bomba y ahí empezó a cambiar un poco y los parodistas empezamos a mirar a nosotros, ah, ¿viste? Bueno, me atrevo a decir entonces, Lali, que a partir del 2002, 2003, es tal cual vos preguntás, los parodistas son, los murguitas son Brad Pitt. No, pero no tiene nada que ver con eso. Público femenino. Pero que tiene que ver con Brad Pitt, no tiene nada que ver, se acercó con el tema. Es un sentido figurado, se convierten en ese hombre deseado por la multitud femenina. No, no, eso no. Para mí hay mucho público de, como hay 100 murgas jóvenes, llegaron a haber 80 murgas jóvenes, mucho público de facultad, que antes que no les gustaba la murga. Y se empezaron a arrimar al carnaval, con excusas de que al último del festival, era un festival y no era solamente murgas, sino que había cumbia, había esto, bailongo. Y la gente empezó a entrar al lado de la murga, más por otro lado, y de pronto se encontró con que les gustaba y se empezó a hacer murga y ahí el público de murga empezó a tener otra trascendencia comparado al parodismo que hasta del 90 al 2000 era parodista full. Se modificó, una modificación en el público de carnaval. Lali, Luis, en un ratito vamos a continuar todos juntos porque está pendiente el Lalibar. Está pendiente el Lalibar. Así que estamos atentos a esa sección. Luis, que viste que es la que la gente más disfruta, según nuestro compañero Lali. Es por lo que miran el programa. Exacto, exacto. Tú lo has dicho y Lali ya lo voy a sostener.